Son culturas completamente diferentes, lo que es el básquetbol y lo que es el fútbol. En aquel entonces, vos con el básquetbol podías estudiar, trabajar, lo que quisieras y después entrenar. Quizás hoy el básquetbolista está mucho más profesionalizado de lo que era cuando yo jugaba. El tema del básquetbol te agarraba más preparado como para decir, bueno, colgaste los zapatos, dejamos la pelota en el piso y vos ya como que tenías algo armado. Yo jamás, o sea, durante todos los años que jugué al básquetbol yo jamás dejé de trabajar, siempre trabajé. ¿Es cierto que hubo un técnico que te dijo, no tenés ni forma para tirar, pero mientras sigas metiendo triples seguís jugando? Es verdad, sí, es verdad. No tenés pinta de jugador. ¿No tenés pinta de jugador? ¿Te dijo? Da gracias a Dios que invocás, si no, no podés jugar. ¿Quién fue ese tipo tan cariñoso? Daniel Loera. Daniel Loera. Así que fue ese como quien dice, que me llevó en la carrera del básquetbol llevándome de, lo tuve como técnico en Sallago en tercera, en cuarta lo tuve, en tercera y después fue el que me llevó a Unión en segunda. ¿Cómo le pega a uno? Porque por lo que me decís a más, eras bastante joven cuando te lo dijo, ¿no? Uno que tiene una ilusión y dice, estoy llegando a primera, me voy a desarrollar y que venga un técnico y te pegue un mazazo así. Quizás me conocía mucho, me tenía prohibido entrar a la sala de pesas. ¿Por qué? Porque decía, quizás te pones a hacer pesas, fortalecerle los brazos y perdés lo único bueno que tenés que es el tiro. Sí, sí, es muy drástico. Pero uno lo siguió y tuve la suerte que me dirigiera durante unos cuantos años. Tu familia es como parte de la historia de Sallago, ¿no? Mi familia sí. Mi padre es socio fundador de cuando la fusión entre túnel y progreso que se crea el Club Sallago, es socio fundador. Y ya es socio vitalicio, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros todavía, de convivir con él. Y después, bueno, jugó mi hermano mayor en Sallago y después, bueno, seguí yo y hasta el día de hoy mi hija ya sigue haciendo los pasos en el club, haciendo la natación y otras cosas. ¿Puede ser que uno de los mejores partidos de tu vida fue con Sallago contra Juventud en tercer ascenso? ¿Y lo tenés como un recuerdo? Sí, sí, sí. ¿Hiciste más de 40 puntos? 44. 44. A mí, gente que no conozco me ha encontrado y me ha dicho, yo me acuerdo de vos en un partido contra Juventud en las piedras donde hiciste tantos puntos. Que uno queda, che, shockeado. Esos son como los que estuvieron cuando Manga hizo el gol de Arco Arca, después de Dan Coror. Ahí está, ahí está. Estuvo el día que Rafa Andrade metió 44. Sí, es verdad, es verdad. Quizás no estuvieron, pero se enteraron, le contaron. Y quedó. Y quedó en la historia. Ha desaparecido, porque hoy nombraste cuarta de ascenso, digamos, que es una divisional que ya no existe. Y había toda una mitología alrededor de lo que era jugar en las canchas de cuarta y la de tercera también. Con clubes como el Cagua, por ejemplo, y algunos otros de la misma estirpe. Yo me acuerdo de la cancha de Cagua, había pozos. Sí. Una cosa insólita. Pero había pozos. Había varias. ¿Cómo era ese básqueto el que se perdió? Yo cuento la historia mía. 17 años me tocó debutar a mí en cuarta, en la primera de Sallao. En cuarta. Canchas que hoy no existen. Atahualpa, Ofor, Cagua, el mismo Unión, Unión, Unión. El Unión del Molino. El Unión del Molino. Barrio Obrero, en el Cerro, donde está la terminal del Cerro. Canchas que uno piensa, era complicado ir a jugar. Era complicado ir a jugar y las historias, muchas veces que cuentan, eran verdad. Porque muchos de esos partidos a veces terminaban en el lío. Terminaban en el lío. Batalla campal. Sí, batalla campal. Sí. No la mayoría, pero en varios hemos estado participando ahí. Había que defenderse. Sí, alejado. Tratando de escabullirnos por algún lado, porque nunca fui amante. Pero, ¿qué era la parte linda? Porque si uno seguía por esa mitología de que había que ir a esas canchas y de repente aparecía uno y mostraba un revólver, terminaba un partido y había una bata ola y no sabía si llegabas entero a tu casa o no. ¿Qué motivaba a uno para decir que tenía que haber algo lindo? En sí, como que se juntaban las generaciones. Las generaciones de los que ya venían tipos veteranos del básquetbol, que venían en retroceso a jugar a las visiones más de abajo. Y después los gurises que éramos del club, que en aquel entonces no se podía emigrar tan fácil a otros clubes. Había una cosa que se llamaba la ley de oriundos que era tremenda, ¿no? Ah, ahí está. La ley de oriundos fue tremenda. Fue tremenda porque vos podías traer solo tres refuerzos. Tres refuerzos de jugadores que no eran del club. Y tenías que arreglarse con los jugadores del club. Entonces ahí se daba también que la mayoría de los jugadores jugaban muchos años en el mismo club. Por eso es que es un poco que se perdió ahora. Ahora se perdió un poco en el tema del básquetbol. Eso que son como más emigran de un lado al otro. Pero también es cierto que si vos querías irte para otro equipo, el club decía no estés oriundo nuestro. Y te quedabas esclavizado por el resto de tu vida deportiva. Mira, yo desde que tengo 17 años que iban clubes a buscarme a mí. Porque siempre me tocó con Sallago en aquel entonces jugar en tercera y cuarta. Tercera y cuarta. Y me iban a buscar clubes para jugar en divisiones más de arriba. Y no, no, otra. También te pedían una infinidad de dinero. Bueno, yo con esto tenía que salvar todo el presupuesto con la venta solo de un jugador. ¿Y cómo lograste algún año entonces pasar de Sallago a Unión Atlética? También pasó que Daniel me dirigió en Sallago durante dos temporadas y después cuando fue a Unión ya me quiso llevar enseguida. En la primera instancia no pudimos, no se pudo dar. Y después se dio el tema de, en un tema de desgaste entre lo que era la dirigencia de Sallago en aquel entonces y la ambición mía. Porque, o sea, yo quería jugar en una división, yo jugaba en tercera y quería jugar en una división más arriba. Por lo menos en segunda. Segura, seguro. La meta mía era jugar en segunda. Y Daniel, bueno, estaba dirigiendo Unión Atlética y me cedió el préstamo a un año con opción a compra. Y bueno, para mí fue todo un desafío porque era lo que yo quería. Y la verdad que mal no me fue porque era, es como encontrar otro básquetbol. Era como encontrar otro básquetbol. ¿Por qué? Porque también es lo mismo, ¿no? Uy, segunda, una doma, los 40 minutos. Sí, no tan doma. Nosotros ese año con Unión Atlética jugábamos muy buen básquetbol. Jugábamos muy buen básquetbol. Porque la meta del club ese año era salvarse el descenso. En Unión Atlética. Y nosotros terminamos saliendo segundo. Empatando con goles, saliendo segundo y jugando. Dicho por la gente especializada, periodista y todo, que éramos de los que jugábamos mejor ese año. Y bueno, se dio también que encontraron un grupo de gurises, de jugadores, con hambre de triunfo, de ganar. Con hambre de ganar. Que querían demostrar, o sea, que no solo con los nombres consagrados se logran metas. Explícame eso, porque es interesante. Uno escucha hablar mucho del hambre de triunfos que tiene que tener un plantel, por ejemplo. Pero los que no sabemos, si solo hemos jugado en una placita donde pusieron un aro o cosas así, o al fútbol en la playa, siempre queremos ganar. Y no entendemos cómo puede haber un grupo de deportistas que no tengan ese hambre de ganar. Bueno, es difícil, hay de todo, ¿no? En el tema del deporte hay de todo. Es difícil conllevar a que el grupo de jugadores tiren todos la misma piola, ¿no? Es difícil. A veces te ponen un paro en la rueda, te ponen trabas. ¿Los propios jugadores, decís? Sí, porque siempre hay, a veces, siempre hubo y habrá, ¿no? Un tema de egoísmo, juego yo, juego al otro. Entonces, en ese plantel se dio toda la conjunción de que todos íbamos viento en popa. O sea, el ejemplo podría ser, yo juego en el mismo equipo y somos compañeros de cuadro, y veo el flaco este que no tiene forma de basquetbolista, que dijo el técnico, pero yo pico con un estilo bárbaro, voy a una escuela de basquetbol desde que tengo los tres años, ¿cómo puede jugar el y no yo? ¿Sería una cosa así? Exactamente, exactamente. Y uno que venía como extranjero, ¿no? Ponerle extranjero. Uno que no era oyundo del club. Ahí está, de otro club, con la famosa ley de oyundo, a ocupar un lugar, también es mirado de otra manera. Claro, tenés que cumplir con una responsabilidad. La primera vez que yo entré al club, me dijeron, mira, ese es un refuerzo que dijimos, ese es flaco, ¿pero qué? No, no, pues, nada, ¿en qué no va a ayudar? Es más, se pensaron que el que venía era mi hermano, que había jugado muchos años en segunda en verde y rojo, se pensaron que el que venía era mi hermano y no yo. Qué bárbaro. Y, ¿cómo es pasar de eso, de ese descreimiento de la gente, o de esa ponerte una lupa arriba, a terminar transformándote en un referente de Unión Atlética durante varios años y que la gente te adore? Te adora el día de hoy. Sí, son esas cosas que uno a veces, a mí me asombra, que hasta el día de hoy, después de tantos años de haber jugado, uno lo tomen como referente de aquella época. El tema es que yo, en aquel entonces, no tenía nada para perder. Todo lo que tenía era para ganar. Y quería, venía de jugar en tercera y cuarta, que era un basquetbol aguerrido, a jugar en segunda, que era, por más que sea, a veces Doma, era más dúctil. Entonces, como que se me facilitaban un poco las cosas. Yo me tenía mucha confianza en las condiciones que tenía yo, lo que podía ser. El amigo Daniel también, o sea, entendía el juego mío como ser fructífero para el equipo. Yo me acuerdo que vos te parabas en la esquinita y era triple seguro. Pero, no sé si cabe la palabra, pero te sentiste ídolo, si se puede decir así. ¿Cómo es sentir que los que están afuera están gritando tu nombre y te tienen confianza, 800, 1000, 1200 personas que están en la tribuna, y están esperando que vos agarres la pelota porque saben que vas a definir un partido a favor? O no. ¿O creen que los vas a definir a favor? Ahí va. Capaz que dicen que en las mejores manos era que cayeran en mí, pero no es que sentirse ídolo uno. El cariño de la gente era constante. Por eso, de las cosas que yo me llevo de Unión Atlética, más que nada, de haber el ascenso, haber jugado semifinales, el haber jugado en primera, haber jugado a primer nivel, lo que más me queda guardado es el cariño de la gente que hasta el día de hoy lo tengo. Tengo un amigo que tiene una camiseta tuya colgada en la casa del árbol, una camiseta que la regalaste cuando la mujer estaba embarazada y la guardó. Dice, me regaló una camiseta en mi puesto para Tunena cuando nazca. Sí, tengo dos historias de esas, dos historias de esas de hinchas. A mí me gustaba mucho que la camiseta regalársela al hincha. No dársela a... A un periodista. A un... Bueno, vos sos hincha. Bueno, fin. De dársela a familiares o amigos. No, no. Me gustaba que la camiseta fuera para el hincha. Para el hincha. Y de esas sí, de esas camisetas tengo... Hay dos que fueron para... Con las señoras embarazadas. Que te dije, Tomás, esto, cuando termine el campeonato, es tuyo. Es la camiseta para vos. Que después, o sea, el último partido siempre estábamos peleando contra los dirigentes porque no... No, no, devuelvanla, devuelvanla. Y no, 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 yo te la devuelvo. Que me la descuente, no me la digan cualquier cosa. Pero la camiseta prometida era... Hay dos casos especiales en eso. Uno que es el Santiago del Mexicano, Miguel Lavat, que también es un referente de hace muchos años del club, que ya hace muchos años tampoco tanto de nosotros, que mismo la señora hasta el día de hoy que vive en Estados Unidos me escribe y me muestra la camiseta. El hijo hoy en día es recibido y he egresado de la universidad de Estados Unidos y aparece a veces en el país y todo con la camiseta de eso. Eso te mueve el piso, ¿no? No te puedo dar la camisa, pero sí un café. Bueno, dale, sí. ¿Qué más difícil, meter un triple o hacer pizzas en un cumpleaños? Las dos cosas son difíciles. ¿Cuántas pizzas llegás a hacer en un evento que te contratan, por ejemplo? Hubo, tuvimos uno que fue para las Olimpiadas de los clubes de inmigrantes que acá se hizo ahí en el club húngaro en la calle Garibaldi que tuvimos que hacer para 130 personas y se hicieron unas cuantas. Unos cien se hicieron. ¿Cómo se calcula eso? Porque viste, no sé, yo qué sé, si vas a hacer un asado te dicen bueno, si es con hueso, calculale medio kilo por persona. ¿Y en las pizzas cómo lo calculas? Nosotros en la mayoría de los eventos que hemos tenido encontrás gente que come cuarta pizza, otro que come media, otro que come una. Pero en sí, más o menos, le calculamos tres cuartas pizzas por persona. Por persona. ¿Y cómo es pasar del deporte a un día decir, bueno, se terminó el básquetbol, no es colgué los guantes, pero dejé la pelota en el piso un rato y empezar a... Porque eso está muy escuchado en el mundo del fútbol, ¿no? Pero, ¿qué le pasa al básquetbolista cuando termina? ¿El básquetbolista es igual que el futbolista que se encuentra con que de repente no tiene ni formación ni nada y tiene X edad? Mirá, ahora que me toca vivir en carne propia con mi hijo que está volando hoy... Está la primera de cerro, recién ha sentido. ...entrenando, son cosas completamente diferentes. Son culturas completamente diferentes lo que es el básquetbol con lo que es el fútbol. En aquel entonces, vos con el básquetbol podías estudiar, trabajar, lo que quisieras y después entrenar. Quizás hoy el básquetbolista está mucho más profesionalizado de lo que era cuando yo jugaba, ¿no? O sea que tiene una dedicación más exclusiva. Ah, ahí está. O sea, entrenando a lo horario, tienen jornadas de videos, un montón de cosas que en aquel entonces no existía y te permitía hacer varias cosas a la vez. En el tema del básquetbol te agarraba más preparado como para decir, bueno, colgaste los zapatos, dejamos la pelota en el piso y vos ya como que tenías algo armado ya. Yo jamás, o sea, durante todos los años que jugué al básquetbol yo jamás dejé de trabajar. Siempre trabajé. ¿Qué cosas hiciste? Porque ahora mismo tenés un salpicón de actividades. Sí, tenés unas cuantas cosas. Los eventos con la piseguía, estás en una carpintería. En sí, lo que siempre me dediqué fue un tema de lustrado y pintado de muebles que tenía un tallercito en casa y también, o iba a una carpintería a trabajar. y entonces eso fue en sí lo fuerte que siempre tenía. Después, o sea, como decíamos hoy, el tema que con un amigo empezamos a hacer pizzas para los cumpleaños nuestros y de nuestros hijos y venían los invitados, che, qué buena que está, qué rica que está, hagan para... Y un día nos tiramos. Dijimos, bueno, vamos a hacer. Hacemos una moneda extra. Sí, una extra y la hacemos con gusto. Y siempre, siempre, no es en sí a lo que nos dedicamos, pero siempre tenemos algún eventito cada tanto como para hacer. ¿Y haber sido popular o relativamente popular en un deporte contribuye a que, por ejemplo, mientras estabas jugando más gente te fuera a pedir que lustraras un mueble o que les hicieras un armario o ese tipo de cosas? ¿Contribuye en ese lugar a rima público? Sí, más o menos, no es tanto, no es tanto porque en realidad yo siempre trabajaba para casas específicas, ya sea carpintería, moldería, más que directo al público para otros. Más que directo al público, no era tanto directo al público. Algún trabajo extra de algún conocido se puede hacer, pero no era el fuerte, hasta el día de hoy no es hacer las cosas particulares. Todo esto tiene que ver con tu vida y con tu, digamos, cosas que has hecho para vos. Pero desde hace un tiempo haces cosas para otros, que a mí me han resultado muy interesantes y muy nobles. Y estás trabajando en un lugar específico al que es difícil para el que no conoce llegar. Uno agarra por una calle que se llama Mayor Ticochea, ve una sucesión de ranchitos y de repente entre un ranchito y otro hay tres metros de separación y se tiene que mandar por ahí al pulmón de un cante y se encuentra con una canchita de básquetbol. Y ahí estás vos haciendo qué? Estamos hace un año y poco con un proyecto que empezó un amigo vecino, Rubén, que era parte de la comisión directiva de lo que es el Parque de los Fogones, que es un parque ubicado entre Mar de Ortecochea, Millán y Martín Simeno, más o menos, las calles así. Que tiene además un anfiteatro precioso. Un anfiteatro precioso, que se llama donde se hace carnaval, por ejemplo, el nombre de... Ah, me falla la neurona mía, eso también. No, no, aparte es popular que... Un referente del barrio. No, 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 de la cultura uruguaya, que no me... Bueno, no importa. Ya vendrá. Ya vendrá. Vos estás ahí con una pelota. Estamos. Y al lado hay una cañada en todo ese parque donde hay juegos, bancos, hay una cañada que es patrimonio del barrio, que no se puede tocar. Y al lado hay una cancha de básquetbol que la hicieron y no tenía uso ninguno. O sea, iban los grises a jugar, pelotear, jugar al fútbol, al básquetbol porque tenía los arcos. Y este amigo Rubén me dijo, che, Rafa, yo estaba, había terminado el curso inicial de entrenador y me dice, vamos a poner una escuelita de básquetbol. Bueno, dale, Rubén. Yo no conocía la cancha y la primera vez que fui, vivo a dos cuadras, no la conocía. Es que es verdad lo que conté. Si uno no sabe acceder es muy difícil llegar. Es que Sallago es de Garzón para la parte del ECOI, lo que viene a ser la tablada, es un barrio y Sallago para el centro. Para el otro lado es otro. Es como Avenida Italia. Sí, parte aguas. Es agua, exactamente igual. Hay mucha gente que de Sallago de la parte céntrica no conocía nada de eso. Entonces creamos la escuelita esta que es una vez a la semana como hasta el día de hoy que empezamos con cinco gurises sin pelota, una pelota de básquetbol, dos pelotas de fútbol, sin redes, sin nada. Y bueno, vamos a meterle garra, vamos a meterle garra y corazón y con la ayuda de amigo empezamos a poner un poco de infraestructura. Conseguimos las redes de poner y sacar, hicimos un tablero chico, conseguimos gusito, después con los comerciantes del barrio le pedimos algo a veces para que después de la jornada hacer una fruta o algo para compartir y así se fue haciendo un poquito una bola de nieve y hoy en día estamos que ya tenemos vamos a competir cuando nos invitan en los encuentros de escuelitas y de clubes. tenemos juegos de camisetas y busitos para entrenar, tenemos pelotas, tenemos aros, todo, es más, lo único que nos está faltando es el techo que ya está por comenzar porque también nos visitó la gente de espacios públicos de la Intendencia y le mostramos cuando llevábamos dos meses de este proyecto le mostramos lo que estábamos haciendo y que la idea era que si nosotros teníamos el techo iba a haber más actividad. ¿Y por qué uno se pone a hacer eso? ¿Por qué uno regala su tiempo, su conocimiento? ¿A cambio de qué? Muchas veces me dijeron Rafa, mirá, hacé el curso de entrenador y venía a dirigir a un club, venía a dirigir Sallago, unío, todos los que tengo más allegados y uno quizá por el cansancio de lo que fue el tema de jugar al básquetbol, de tomarse el 526 de Sallago hasta Malvin? Era peor porque esto te voy a hacer una acotación, yo vi en el cerro, yo vi en el cerro, entonces del cerro me iba a trabajar a Colón, de Colón me iba a Unión a jugar al básquetbol y de 68, el 2, el 2 o el 4, el 68, cualquiera de los 2 y después de Unión me iba para el cerro todos los días, pasaba dos horas y media arriba al ómnibus kilómetros, kilómetros, o sea, entonces, por eso es que digo, no quería tanto como el involucrarme en un club esclavizado todos los días, todos los fines de semana, entonces dije, vamos a hacer esto que lo hago, con gusto, con ganas y aparte de todo, me gusta ya hacerlo con los gurises, sobre todo que también tengo a mi hija que va y le encanta, entonces también es un plus aparte y uno lo hace de corazón, no queremos retribución alguna, no queremos nada. y se plantean objetivos, viste que uno cuando escucha sobre estos proyectos de repente algunos vienen y tienen una expectativa muy noble del estilo rescatar a los gurises y que nos acerquen a cosas feas que hay en la calle, otros dicen simplemente, no, lo que quiero decir y que se entretengan un rato porque me parece que son chiquines que con entretenerse un rato ya están ganando algo, ¿ustedes tienen algún objetivo de eso planteado? Lo fundamental aparte de la actividad física que un poco controlada es también en el tema de la diversión, lejos estamos de que salgan jugadores de básquetbol, lejos, no nos interesa, no nos interesa mucho que salgan jugadores de básquetbol, si salen, bienvenido sea, pero sí, lo principal es darle una mano al barrio, darle una mano al predio, a lo que es la cancha, al entorno y que la gente apoye, se acerca como se ha acercado y poder que los gurises vayan teniendo un conocimiento básico de cómo es esto del deporte, sobre todo el tema disciplinario, el tema disciplinario, marcarles pautas, decir, bueno, así tenemos que hacer esto ordenado, a esta hora hacemos esto, hay horas para tomar agua, hay minutos para esto, un poco que los gurises no anden como bola sin manija, porque en definitiva enseñarle a alguien que si se para de este lado de la línea vale tres puntos y del otro lado vale dos, es enseñarle una regla, ahí está, es marcarle regla y conocimiento, no puedo ir corriendo con la pelota si no la pico, eso es parte también de que los gurises aprendan y vean de otra manera por qué está esa cancha ahí, para qué estaba esa cancha ahí. Les diste un sentido, les dieron un sentido. Yo trabajo con Lucas, que es el hijo de Rubén, le damos un sentido, semana a semana tratamos de que, sobre todo que los gurises se adviertan. Y no le dijiste a ninguno no tenés forma de jugar de básquetbol. No, no, no. No vamos a repetir las palabras que me hicieron a mí, pero ojalá, ojalá haya más como yo, ojalá haya más como yo, porque las ganas de todo. Gracias por los triples. Gracias a vos. ¡Gracias!